Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Una de las atletas favoritas del público estaría en peligro de salir. No sé ustedes qué opinen. Y es que el reality más extremo y demandante de la TV mexicana, aún la producción podría echar mano en una de sus comodines para mantenerla al aire y seguir ganando rating con su presencia. Se trata de Maki, quien según el adelanto del capítulo 67, dado a conocer por ciertos spoilers, entraría al duelo de eliminación contra dos de sus compañeras. Una de las cuales sería la sacrificada en lugar de la estrella del equipo azul. Y es que según los genicillos de internet y las redes sociales, pese a que la semana pasada los hombres de guardianes eran los que tenían que salir y gracias a la lesión de Jair, la que salió fue una de sus mujeres. Ahora las chicas de conquistadores serán las que estarán en peligro, pues parece ser que guardianes ganarán las próximas dos supervivencias. De tal modo, tres mujeres azules tendrían que defender su permanencia en el programa de Azteca, siendo estas Talía Villavicencio, la primer sentenciada, seguida por Maki González y la tercera Jimena Dugan. Según la tabla de efectividad global, al final Talía y la Amazonas serían las que se enfrentarían en un duelo final, siendo muy posiblemente la primera la que resulte eliminada, pues como se comentó en la semana pasada, en redes la producción estaría utilizando los refuerzos como comodines o carne de cañón para sacrificarlos en lugar de sus atletas favoritos y firmemente posicionarlos en el gusto del público. ¿Ustedes qué dicen? ¿Será esto verdad o será mentira de los atletas favoritos? No olviden dejarnos sus opiniones, si te gustó el video regálame un like, no olvides suscribirte y comparte mi video, Express Noticias, tu canal.